El primer fin de semana del verano llega con algo de inestabilidad en el cielo que será más notable durante el domingo. Este sábado se prevé que el sol sea el protagonista hasta las 12 del mediodía cuando llegarán las nubes para asentarse a lo largo de las próximas jornadas. Estas podrían descargar algún chubasco durante la jornada del domingo. En cuanto a las temperaturas, la máxima aumentará hasta alcanzar los 34 grados el domingo y descender al inicio de la próxima semana. La mínima, por su parte, también notará esa misma fluctuación. Las rachas de viento de las próximas jornadas estarán por debajo de los 20 kilómetros hora. Mañana sábado se espera una jornada soleada con presencia de nubes a partir de las 12 del mediodía. El mercurio aumentará hasta los 31 grados de máxima y los 13 de mínima. Las rachas de viento soplarán con una intensidad de 20 kilómetros hora de componente noreste. Y el domingo el sol y las nubes estarán presentes durante toda la jornada, aunque a partir de las 12 podría caer algún chubasco. Las temperaturas ascenderán ligeramente hasta los 34 grados de máxima y los 17 de mínima. Las rachas de viento serán de 10 kilómetros hora de componente noroeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.